hola a todos bienvenidos una vez más a lista en rose tv donde sin duda preparamos para ti las mejores ocurrencias del dominicano recuerda si te gusta nuestro contenido suscríbete al canal y dale like porque es totalmente gratis además si me dejas el comentario te estaré saludando al final del próximo vídeo ahora sí empecemos mi país lo tiene todo y no hay que ser dominicano para saber de qué se le está hablando mi pregunta es porque el hombre dominicano cuando está haciendo un cuento dice de que uu que significa uu no que tú sabes que uu que diablo es eso uno ni siquiera sabe el contexto del uu pero no lo utiliza y lo entiende no sé por qué dominicano al fin pero dígame primo pero todos los mujeres de santiago lo están parando en el aeropuerto y por qué primo de tanta limpo que se han hecho no la conoce a cualquiera se le cae la película usando la misma técnica cuando digo que cumplo años no me lo creen ya que desde que yo quiero beber y abro un embuste de una vez de seguro no se te hará difícil entender este tipo de magia la mujer ya me dice que a la relación le hace falta le hace falta más ya digo no está bien amor no se manda a desaparecer por tres días con la vecina y cuando llegué no hay esto la ropa todo me siento usar mire porque el dominicano se le hace difícil aprender el inglés es que entrecortan las palabras a lo ok está bien también ojo excelente ok voy para allá mi amor quien era mi amor es la vecina que yo no te dije que ella me llamó para que yo le manejar a ella no bueno mira ella lo que quiere que yo trabaje con ella ella me dice que me va a pagar 20 mil pesos cada 15 días para que yo la lleve a la playa y que yo la bronce que yo le dunte el bronceador en la espalda y eso así y cada cuántos días te van a pagar cada 15 pero mira que bien así que el vecino que yo trabaje con él él me va a pagar 20 mil pero no cada 15 días yo me lo voy a ganar en 4 conozco por completo déjame saber de qué país es esta raza de perro no hay necesidad de ir a venecia porque mi país lo tiene todo manuel gracias por tanto mi rey gracias a ti estoy yo aquí en un yate muy cercano a mi casa mira manuel la nueva venecia santo domingo este república dominicana único país donde para usted ser modelo no tiene que estudiar modelaje yo creo que este fin de semana no voy para el salón porque como me lavé la cabeza ayer y me hacer blogger y la plancha yo creo que lo mejor es hacerme un tubi así se mantienen en forma completa la frase en dominicana este es un gusto que merece varios dos camiones de mierda y para decirle no al calor este es el mejor invento que he conocido que no diga que di que no aprende lo que está haciendo calor loco prende lo loco ayer increíble en esta vuelta le tocó al motoconcho hay va se fue el gallo el arroz con leche me quedó durísimo pero qué lío y con 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 como que se hace matar tanto yo no sé mi amor y con 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 que fue que tu mamá 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 mandate a llegar yo ni me acuerdo con quién fue es porque esto es un espectáculo que sólo se ve en tiempo de lluvia mira qué real se ve la felicidad radica en hacer lo que te gusta si te gusta bailar bailar pero si te gusta comer come y disfruta cuando lo haces como el malo medio come hasta para ser árbitro al que tener estilo si no no copia de aquí i i con lo cara que está la cerveza ya es una buena justificación para no votar la lo que sea y se le rompió la botella me gusta fría y hay mucha forma de ser feliz pero esta es esencial la capicú cuál es la clave de la felicidad no discutir con idiota yo no estoy de acuerdo con eso tiene usted toda la razón y tú qué piensas yo espero que los hombres que me siguen digan lo contrario la mierda de hombre y de la mujer que huele indiferente a que huele a la mujer si viene más la mujer y además no hay una vaina que cada vez más que vio con una mujer claro se ve normal pero mire es si has roto es un empañete con el mira tu empañete en la casa entera con ese maldito arroz que me cuesta esa zarosa y coño mira como se cerró en pañeta y presentó el nuevo modelo de motor 2024 el maestro toro en grande comandante me gustaría saber cuál es la marca de este vehículo al parecer es más viejo que matusalén tiempo de mango donde se nota mucho la economía yo le dije a mi esposa que me diera la meta de el regalo el día de la madre hoy ella me dice que no como que a ella se le olvidó la lucha que yo cogí para pintar los muchachos por eso no vuelvo a pintar los muchachos a ella el día que usted no quiera cocinar se resuelve con cualquier cosa son las dos de la tarde mire 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 guapo rico la vida mire 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 manda a cocinar una libra de arroz hombre con un locrio van a hacer un locrio no, una masita si así tú piensas que va a llevar la vida bandido yo una vez estaba en una relación muy seria seria con un tipo y nos llevaba muy bien el trabajo de él era cuidar casas ricas de los dueños que se iban de vacaciones ese era su trabajo cuidar esa casa y le iba muy bien y yo me iba con él casi todos los meses cuidaba una casa rica y nosotros nosotros vivamos que rico ahí casa ajena pero yo una vez le dije blanca y tú nunca nos vamos a mudar dice como a mudarnos si a mudarnos una casa de nosotros dice pero ven acá mujer tú estás loca si a mí me están pagando por cuidar casas yo no voy a aquí hay una casa para yo pagar y yo creo oye a este el dominicano no podrá tener dinero pero que la alegría no falte en dominicana para usted pescar no tiene que ir al río en cualquier lago se encuentran tremendo pez miralo aquí miralo aquí ay Dios Manuel gracias esta laguna que tú no creaste es difícil mucho pecado que tiene esta laguna que tú no hiciste a nosotros aquí en Santo Domingo Oeste gracias Manuel Jiménez gracias a ti le voy a llevar la comida a la familia Manuel gracias ven ven agárrame que pecado Manuel Manuel si tengo ya un peluchito y lo concierto como si fuera de verdad hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado y como siempre para mi es un gusto dejarle los saluditos al final de cada video y los saluditos del día de hoy para Alex Moreta Reinaldo de Luna Oliver Hill Rosencruz Carlos Crin Felipe Contreras Elsa Tavares Ismael Cruz Ismael Cruz Durán Nathanael García Alberto Herrera Sur de Merien Inquietud Soberana Vanessa Cruz Yuneris Adame Chris Blant on the bridge perdón si no lo se pronunciara correctamente Omar Guerrero Josué Adame Ignacio Angoma José Luis Cruz Duran Johnson Rosario Olvi Gabriel de la Cruz Maxima Adame El León Paz Pablo Julián Gómez Francis Gómez y por último y no menos importante Lisa Mel Durán hasta un próximo video les mando un montón de besos y fuerte abrazo Chau!